hola amigos del blog de ana el día de hoy les voy a hablar sobre el caltrate 600d más que pues ahora sí que de la marca o del contenido porque lo compré bueno es muy importante siempre tener una alimentación saludable mi médico de cabecera siempre ha dicho que lo más importante es tratar de adquirir todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita pues de nuestra dieta no de los vegetales de las carnes de los frutos secos etcétera pero también es cierto que a partir de cierta edad sobre todo las mujeres a partir de los 40 años empieza a ver como cierta deficiencia en algunas vitaminas o minerales y que necesitamos de alguna manera pues pues cubrir los requerimientos de nuestro organismo leyendo al respecto por ahí pues pude percatarme de que hay cinco vitaminas que son como muy importantes o cinco nutrientes a partir de los 40 años que estés como muy al pendiente que si los estés cubriendo en tu dieta o que tomes algún suplemento el primero es el calcio el segundo e incluso algunos lo manejan como el más importante es el magnesio el tercero es la vitamina d el cuarto es el hierro y el cinco son los omega 3 cada uno tiene una función muy particular yo hoy nada más voy a hablar del calcio y de la vitamina d para empezar la vitamina d ahorita está como que en boca de todos porque creo que es una vitamina que es muy importante ahorita para combatir lo que es el coronavirus no entonces digo por ese lado también nos apoya ahorita la vitamina d y el calcio es importante porque a partir de los 40 lo empezamos a perder entonces debemos de incluir como nuestra dieta mucho brócoli quesos lácteos este espinacas alimentos como ricos en calcio entonces este de cualquier manera por ejemplo yo tengo un problemita en las cervicales y traigo pues cambios osteodegenerativos no entonces digo de algo me va a servir ahorita el calcio y la vitamina d ya sea para el cómic ya sea para los huesos o porque es este pues la edad idónea no y resulta que para que se pueda absorber el calcio debe de venir combinado con vitamina d porque esta es la que propicia o ayuda a su absorción esto también lo que hace es que que propicie la salud ósea de las mujeres mayores de 40 entonces cuando no tenemos vitamina d suficiente en el organismo se incrementa la posibilidad de sufrir osteoporosis presión alta o incluso algunos tipos de cáncer algunos alimentos donde encontramos la vitamina d pues es el huevo el pescado la leche los cereales enriquecidos entonces es como como muy importante que visitemos a nuestro médico de cabecera nuestro médico de confianza y dependiendo de nuestra edad y a lo mejor él conoce nuestras situaciones médicas pues que nos indique si es necesario que empecemos a tomar ya algún suplemento a partir de los 40 pues que nos ayude a lo mejor a proteger nuestros huesos nuestros cartílagos no yo les voy a ser honesta esta yo fui y me la compré porque yo quise no me la recetó mi médico pero finalmente pues voy a terminar lo que es el las 60 tabletas y voy a suspender voy a dejar descansar mi organismo y posteriormente voy a buscar a lo mejor un multivitamínico más completo porque ahorita ya te están recomendando que tenga zinc y vitamina también por lo del coronavirus no entonces la verdad es que me gustó mucho el catrate no me ha caído pesado en el estómago trato de tomármelo con los alimentos o posterior a los alimentos con un vaso grande de agua aquí están muy claras las indicaciones de cómo cómo usarlo te dice bien claro que no es para menores de 8 años y en cuanto a la dosis por ejemplo dice que niños mayores de 8 años una tableta al día con los alimentos y ya adolescentes y adultos una tableta dos veces al día junto con los alimentos yo la verdad es que nada más me estoy tomando una sola tableta al día y este pues me he sentido muy bien y creo que de alguna manera estoy a lo mejor cumpliendo ya con mis mis necesidades las necesidades de mi organismo de la vitamina d y del y del calcio también estoy procurando por lo menos dos o tres días a la semana asolearme por lo menos 10 15 minutitos para que mi cuerpo también de manera natural pues genere esa vitamina d ustedes ya han consumido el calcio para que lo han consumido y qué marcas conocen algunas otras marcas en el mercado de calcio y vitamina d compártanme sus comentarios y no olviden suscribirse a mi canal el teán saludos